En un hecho sin precedentes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023 a 2029, el Mandato del Pueblo por el Cambio, instrumento que posee carácter democrático, que refleja el trabajo coordinado entre los poderes del Estado y que por primera vez da voz al pueblo. En un ejercicio inédito, se escucharon a través de los foros de consulta popular las propuestas de todos los sectores de la sociedad, con una participación histórica de más de 226 mil personas. Dicho plan se basa en cuatro ejes centrales. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo. Bienestar ambiental y acceso universal al agua. Empleo digno y desarrollo económico. Bienestar social. Así como tres ejes transversales. Igualdad de género. Construcción de la paz y seguridad. Cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Con 46 objetivos para transformar nuestra realidad política, económica y social. Con el poder de servir, juntos construimos un Estado de México justo para todos. Estado de México, el poder de servir.